¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer un breve análisis de lo que sucedió hoy en el mercado, lunes 4 de julio. Estados Unidos en primer lugar fue feriado, con lo cual tuvimos un mercado local. Generalmente cuando el mercado local está abierto y Estados Unidos está cerrado, es un mercado bastante lento que solemos tener. Hoy, dado por algunas noticias que tuvimos, como la renuncia del ministro de Economía y demás, hubo un poco más de movimiento y de dudas, así que vamos a hacer este video para dar nuestra visión de mercado y bueno, a ver a qué le sirva, que se pueda valer de esta opinión para tomar decisiones o para analizar desde otro punto de vista. En primer lugar vamos a hacer un breve repaso de lo que sucedió el fin de semana. Una renuncia a Guzmán, una renuncia sorpresiva, no veo mayor planificación en eso, puesto que ningún gobierno quiere anunciar una renuncia a un ministro, sino que lo que se hace en todo caso es que se presenta un cambio de ministro. No se presenta nunca una renuncia y te quedás un día y medio o dos días sin ministro, y después el que asume no habla, y avisás por un Twitter que hay un nuevo ministro. Eso marca el ritmo de donde estamos parados, ¿no? Cuando vos tenés que anunciar la emisión de un nuevo billete y lo hacés con una cadena nacional y después tenés un nuevo ministro en el medio de la situación en la que estás, y lo avisás por Twitter y una cosa medio... Y te abre el mercado, tenés un día de mercado sin un ministro que habla, te está marcando un grado de incertidumbre bastante grande. Con lo cual tiene sentido que el mercado tenga una incertidumbre tremenda y que esté vendedor en todos sus activos. Los activos del Estado principalmente son los bonos. Entonces ahí tenemos que ir al análisis de los bonos. Primero vamos a terminar con el análisis político. Esteba Takis como ministra lo que nos está indicando es que, primero, es una persona del kirchnerismo, Massa parece ser que no está participando del acuerdo, porque si no habría un nombre de Massa, con lo cual eso lo deja en parte endeble al gobierno, entiendo, por una de las tres patas. El gobierno está compuesto hoy por tres patas, el kirchnerismo, Alberto y Massa, vamos a ponerlo en estos términos. Entonces, al no tener a Massa, tenemos al kirchnerismo y Alberto, falta una de las tres patas. Lo mejor que podía esperar el mercado, que no era nada loco, me parece, tampoco era nada excepcional, pero era bueno tener a alguien de Massa y que estén los tres relativamente de acuerdo. Si bien eso no iba a hacer que los precios se vuelen, por ahí mantenía un poco mejor los precios y que hacía que no caigan tanto o que no tenga que salir el central a sostener los precios. Eso no se dio. Yo lo decía ayer, creo, cuando hablábamos por el grupo. En estos escenarios, mi experiencia me marca que hay que asumir el peor escenario, que siempre, además, de todas las decisiones posibles, siempre se suele tomar la peor. Así que... Y además hay otro análisis que es mucho más... Que es el principio de parsimonia. El principio de parsimonia es un método que lo plantea el monje de Ojam, un fraile inglés, que básicamente es la decisión o la solución más sencilla y más simple suele ser la correcta. Entonces, lo más lógico y lo esperable, si vemos el transcurso de la historia argentina en los últimos años, es que tomemos la peor decisión posible y además que viene en línea con lo que viene sucediendo. Con lo cual, era poco esperable algo muy diferente. En línea con esto, lo que nos marca es, para mí, más hasta afuera de este acuerdo, con lo cual, su tiempo en el gobierno va a depender de la decisión partidaria y de qué tan mal esté el gobierno. Ya sabemos que cuando el gobierno empieza a estar más flojo, políticamente, nadie se quiere quedar abrazado a un yunque. Es tener un collar de melones, con lo cual, bueno, ya sabemos lo que se espera. Banco Central, nos queda la figura de Pese, que por ahora está ahí, que salió a bancar el precio de los bonos, a comprar bonos SER para bancar los precios. Y después tenemos, vamos al análisis ya de los activos. Análisis bonos en dólares, me parece que tiene sentido no esperar una gran baja. Más que nada por las paridades en las que estamos, ¿no? Hoy creo que todo el mercado, o todos los que compraron bonos en dólares, están esperando una situación como la que estamos viendo. Hoy, sí, sí, el que compró bonos en dólares en 25, hoy no tendría sentido que venda, hoy sí tendría sentido que incluso siga comprando. El que compró en 29, el que compró en 30, porque todos esos son compras de bonos en default, o sea, compras de default, bonos en default, bonos que uno espera una reestructuración o una suba con el próximo gobierno. Bueno, me cuesta mucho imaginar a alguien que haya comprado bonos para que estos bonos den resultados durante este gobierno. Entonces yo entiendo que, la verdad, no debiéramos ver una fuerza vendedora que se mantenga. La verdad es que creo que en 20, digo 20, como podría ser 19 o 21, por más que los puntos porcentuales sean muchos en estos valores. No, no me imagino muchos vendedores en ese sentido. Diferente es el caso de los SER, porque el caso de los SER están más involucrados los fondos que son Money Market, están más involucrados los inversores que lo que querían era defenderse de la inflación. Entonces, eso sí, son inversores que cuando la tasa sube un par de puntos, les baja el precio del bono y dicen, no, pará, yo esta no la quiero, no quiero este riesgo, yo no estaba esperando este problema, con lo cual me voy y redefino mi estrategia. Lo mismo es el que tenía bonos SER y no esperaba la renuncia de Guzmán o no esperaba grandes problemas en el ámbito local, en este sentido. Lo mismo puede pasar con los Valdar y demás. Con lo cual yo ahí creo que puede haber una dinámica muy diferente de fuerzas vendedoras. Creo que los bonos en pesos tienen mucho para perder. De hecho, yo veía probable que haya un overshooting hoy, tanto en venta de bonos en pesos como en el FX, lo decíamos a la mañana, en lo que es contado con LIC y en lo que es MEP. Creo que en lo que es contado con LIC y lo vimos, pero en lo que es bonos SER creo que no lo vimos porque el Banco Central salió a cubrir. Creo que en parte esa cobertura del Banco Central tiene que ver con no cambiar el estatus quo de lo que se venía haciendo hasta el viernes, al menos hasta que el nuevo ministro se ponga en auto y tome una decisión, digamos, consciente o planificada de lo que se quiere hacer hacia adelante. Yo creo que estamos en un momento en donde la verdad no espero que las cosas vayan a mejor, sino que creo que cada paso va a ser peor que el anterior. Quizás soy muy pesimista, es lo que asumo. Y por otro lado, el análisis que hago siempre, como decía, con el principio de parcimonia es la solución simple y el análisis más sencillo es ¿qué voy a ganar si las cosas salen bien y qué voy a perder si las cosas salen mal? Entonces, en el caso de los bonos en dólares, si las cosas salen mal, ¿qué puede pasar? Bueno, yo ya, digamos, en el escenario ya creo que es pésimo en el caso de los bonos en dólares, con lo cual mucho peor que lo que están no pueden estar, creo. En el cambio, a diferencia de ellos, en los bonos en pesos, sí pueden estar mucho peor. Entonces, ahí sí hay mucho más que perder que para ganar, creo. Y si sale todo bien, ¿qué ganamos? El ajuste por inflación, sí, no parece tan atractivo. Entonces, eso creo que nos va a marcar o nos marca un poco el camino, al menos a mí, que no quiero tener bonos en SER, no quiero tener bonos en BALAR, quiero tener, si tengo bonos en dólares o un ETF para cubrirme si es que uno quiere cubrirse del tipo de cambio. Bien SER, lo que uno puede hacer son arbitrajes, operaciones intradiarias, arbitrajes, un bono en largo y uno en corto, minimizando estos riesgos, ¿no? de tenencia estratégica, digamos. Vamos a darle una mirada a las pantallas. Acá lo que estamos viendo es Galicia. Vamos a pasar por, primero el banco, primero vamos a pasar por el bono, el AL30. Es el que estuvo vendedor fuerte, un 6% abajo. Creo que hubo debilidad a la baja. Entonces, no lo vamos a ver 5 minutos, pues no se ve nada. Pero se vieron compradores a la baja y después se vieron vendedores a la alza. Bueno, acá estamos, habrá que ver qué pasa mañana. La verdad yo creo que hubo bastante intercambio. Creo que, obviamente, la noticia de los bonos cayó mal. Pero a mí no me sorprendió, en lo más mínimo, o sea, que no es que lo digo con el diero del lunes. Creo que vamos hasta este camino. O sea, no me sorprendería que, realmente, por más pesimista que suene, no me sorprendería que en un mes, en dos meses, este ministro también, o ministra, me voy y que venga otro, o que renuncie pese. O sea, creo que lo tenemos que tener en el radar. O sea, si en esta situación macro no tenemos eso en el radar, hay que entender que esto no es un cisne negro. Un cisne negro es otra cosa. La renuncia de un ministro de Economía, cuando las cosas van pésimas, y la deuda le cae a niveles de default, y tiene que salir a emitir pesos todos los días un poco más, y no puede ni siquiera reestructurar unas tarifas, porque no es un cisne negro que el tipo renuncie. Como no sería un cisne negro que renuncie el del central, o que renuncie... Hoy no sería un cisne negro, me parece. Me parece que tiene que ser un escenario que está dentro de las probabilidades de cualquier inversor que está invirtiendo en Argentina. A contrario, para mí hoy cisne negro sería que haya un activo que suba fuerte. Que los bonos suban a 30% de paridad. Eso sería un cisne negro. Yo hoy lo vería al revés. Entonces, bueno, vimos los bonos, vimos el L30 solamente, la dinámica muy similar en los otros. Vamos a ver Galicia. En el caso de Galicia, yo venía mencionando hace unos días, al menos mi análisis, cómo lo veo yo desde el precio, es que estoy viendo algún cambio en la dinámica de Galicia. No lo estoy viendo... No, estoy empezando a ver un mercado bajista, que falta confirmación, pero lo veo bajista. No veo ya un mercado lateral, veo mucha debilidad al alza, y veo que a la baja no hay tanta debilidad. Con lo cual, no me sorprendería ver un mercado bajista acá. Y no espero grandes movimientos al alza. Creo que desde el gráfico, esperar un movimiento al alza, tiene que ver más con otra cuestión. Yo no la veo. Puede ser que otro, desde otro punto de vista, desde otro análisis, lo esté viendo. Yo, si al no ver puntos de anclaje para una visión alcista, la verdad lo veo más como una cuestión de fe y de esperanza que otra cosa, más que de una... Voy a un análisis, ¿no? Mi análisis obviamente que puede estar equivocado, como puede estar, no es un análisis. Creo que lo más importante es tener un proceso, una metodología de análisis y una conclusión. Después uno puede equivocarse o no, pero al menos uno sabe por qué lo está decidiendo, ¿no? Como hablábamos hace un rato con el caso de los bonos. En este caso, yo lo veo lateral bajista, y el que lo plantea alcista, como decía, lo veo con una cuestión más de esperanza, de querer que llegue, y otra cosa. Por otro lado, es un papel, es un banco local, en Argentina, con lo que estamos teniendo, con la situación macro que estamos teniendo, también me cuesta imaginar un papel alcista desde ese punto de vista. Vamos a ver, de Galicia, vamos a ver las volatilidades, ¿qué vimos estos días? Hoy subían las volatilidades, entonces algunos me preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿por qué suben los puts y no suben los calls? Entonces otros estimaban que el mercado iba a bajar, había varias consultas relacionadas. Primero, vamos a usar esta pantalla que es la que nos marca la temperatura de todo, me parece, simplifica bastante bien. ¿Qué teníamos hace unos días? Vamos al primero de junio, la línea roja. ¿Qué nos mostraba la línea roja? Primero, que no había interés en los puts, más fuera del dinero, que son los más bajos, y nos mostraba una curva de los calls bastante lateral y con volatilidades bajas. Hoy, al cierre, lo que estamos viendo es mucho interés en los puts, volatilidades bastante altas y volatilidades más altas en el caso de los calls. Esto es lo que nos está marcando, obviamente, que es que hay más demanda por los calls y más demanda por los puts. Ahora, esa mayor demanda se debe generalmente al incremento de la volatilidad. Hoy estamos hablando de un rango de volatilidad del 30% y acá lo estamos viendo, vemos la suba de la volatilidad. Eso, básicamente, es el efecto de la oferta y la demanda del mercado que quiere tomar coberturas a la alza y a la baja. Entonces, hay, obviamente, que en un escenario como el actual, después de la noticia del fin de semana, hay mucho apetito por cubrirse a la baja. Entonces, hay mucha compra de puts. Esa compra de puts lo que hace es que suba el precio, consecuencia, sube la volatilidad implícita. Y en el caso de los calls, nosotros estamos en un mercado que habitualmente tiende a ser comprador. Entonces, ¿por qué tiende a ser comprador? Porque es un mercado que realmente es poco sofisticado. Es la realidad. Es lo que sucede en todos los mercados. Y poco sofisticado me refiero a que son mercados en donde entiéndanme, no me malinterpreten lo del poco sofisticado. Quiero decir, no hay market maker, no hay arbitrajistas profesionales desde el mercado operando las curvas de volatilidad. Entonces, eso genera ciertas distorsiones que son las que permiten también que uno obtenga beneficios vendiendo lotes y demás. Muchos, relacionado a esto, muchos también me escribían y bueno, en estos escenarios donde uno quiere vender lotes, ¿no? Y va ahí a la plataforma y quiere operar y no le permiten o la gente tiene regulaciones muy extrañas. Yo le llamo regulaciones extrañas a esas reglas que no se terminan de entender y que no las entiende ni el propio agente, ¿no? Como por ejemplo, podés tener, o sea, algunos dicen 100 descubiertos. ¿Y qué son 100 descubiertos? 100 descubiertos de la 150 o 100 descubiertos de la 200 o 100 descubiertos calls o 100 puts. A nivel riesgo son cosas totalmente diferentes y bueno, nada, no lo sé. Yo la verdad que esas cuestiones la verdad no las entiendo mucho, o sea, no entiendo quién define y cómo las reglas. Lo que yo sé es que nosotros, digamos, por eso en Rudolf tenemos los acuerdos para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema, me escriben y listo. Eso está hablado y la gente, la gente profesional que hace tiempo está en el mercado, así que ahí no hay mayores problemas. Yo cuando me preguntan trato de darles alguna solución, pero bueno, a veces no se puede porque la gente no se lo permite. Acá lo que, en definitiva, es eso. Entonces, cuando vemos esto, que vemos que los puts están subiendo mucho y que los calls están subiendo poco o se mantienen o la diferencia, lo que estamos viendo es esto, es la diferencia relativa de volatilidades. Se están ajustando las volatilidades y que suba la volatilidad no significa que el mercado y el papel vaya a bajar tampoco. Significa que el mercado percibe que va a haber un mayor movimiento o hay mayor riesgo. Esto es lo mismo o es análogo analizar el VIX y analizar el Standard & Poor's. Que el VIX suba no significa que el mercado vaya a bajar. De hecho, en el caso del Standard & Poor's y del VIX, generalmente, los mercados bajistas suelen terminar con un pico en el VIX. Porque el VIX genera un pico cuando el mercado tiene miedo y el mercado tiene miedo una vez que ya bajó, generalmente. Esa es la dinámica que suele tener el mercado. En el caso, vamos a hacer un breve repaso de qué esperar para mañana ya que estamos terminando este análisis. Más que nada me voy a centrar en la soja que es donde también tengo alguna operación. ¿Qué es lo que veíamos el otro día? Yo decía que en la línea roja esperaba ver un pullback, o sea, esperaba ver que el papel, digamos, que el commodity llegue a esta línea, a esta zona y que vuelva hacia abajo. Por ahora se está dando, hay que ver cómo abren los futuros luego y cómo se comportan mañana. Por ahora las visiones, la visión de mercado la mantengo así, no veo mayores diferencias. Hay que seguir atentos, creo, el Brent nuevamente porque podemos estar viendo una suba en el crudo en estos días. Creo que acá tuvimos un ajuste y ahora podemos llegar a volver a esperar alguna zona de los máximos. Pero bueno, vamos a seguirlo y vamos a estar en contacto. Espero verlos en el próximo video. Les mando un saludo y suerte el día de mañana. ¡Gracias!